Yosmeri, ¿has tenido comunicación con Paolo Hurtado? Fíjate lo mismo que su esposa Rosa, que dice que es un miserable. Nunca, pero nunca voy a hablar. Yosmeri, ¿qué tienes que decir sobre Hurtado? Ah no, paguen lo que me paguen jamás. Pro por YouTube. La producción de América Hoy se comunicó con el representante de Yosmeri Toledo para pactar una entrevista y hablar sobre su relación con Paolo Hurtado a raíz del Ampay presentado por Magali Medina. Pero grande fue la sorpresa, pues la también modelo estaría pidiendo dinero para presentarse en el set. Queremos hacer una entrevista de Yosmeri, cuéntame si es viable y cómo sería. Puedes pactar una entrevista con Yosmeri, ayúdanos. Le escribieron por WhatsApp. No saben cuánto nos pidió. Al final, porque si tiene un precio, la confesión de Yosmeri. Quiere 10.000 soles, respondió el representante de Yosmeri. Pese a las críticas, algunos personajes de la farándula sí facturan con su drama y llegan a pedir más de 20.000 soles por su confesión, algo que algunos programas con presupuesto pagan. Yosmeri Toledo está guardando silencio hasta conseguir una buena oferta. Por otro lado, el futbolista se mantiene en silencio, mientras que su esposa Rosa Fuentes está iniciando los trámites de divorcio. Recordemos que salieron imágenes donde Yosmeri y Paolo Hurtado intercambian miradas cómplices en un concierto, donde también asistió Rosa Fuentes cuando estaba con el futbolista. La ex policía viene celebrando su cumpleaños en medio de una polémica y hasta el momento no ha dicho ni una sola palabra. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. ¡Suscríbete!